Cómo el tráfico se ha paralizado en varias zonas. Cuando tienes que recibir la información, cuenta con nosotros. Son llamas como esta que tengo a mi espalda. En ambos lados de la frontera. Nos gana con este viento. Sin importar si es de día o de noche. Telemundo 20 te informa. También en nuestras plataformas digitales. Nosotros sí interrumpimos la programación. Cuenta con nosotros. ¡Gracias!